Bueno, ya podemos empezar con nuestra sesión de la tarde, muy buenas tardes a todos, estamos muy contentos de estar acá, ¿verdad Daniela? A todas las personas, ya almorzamos, ya estamos, pues puede ser que acá con un poco menos de energía, pero no, saquémosle esa energía para las siguientes temáticas que en realidad son muy buenas, ahorita, ¿con cuál seguimos Omar? Bueno, me dicen que estamos enlazados en este momento con María Luz, ella es la directora del Centro de Normalización de la Lengua de Signos Española, cuya seña es esta. ¿Qué hace el Centro de Normalización? Busca la estandarización de las señas allí en España. Así que vamos a escucharla, vamos a verla, ella nos va a contar la experiencia que tienen allá, creo que son ya más o menos las 9, 9.30 de la noche, así que María Luz, muchas gracias por estar con nosotros y a todos los que están en este momento acá en el auditorio, que por favor ubiquen sus asientos, por favor estén pendientes de quienes están durmiendo para que los despiertan, ¿no? Sí, empecemos. Venga. Bueno, y un último anuncio, ¿no? Nos faltan dos cosas, como la presentación viene en Lengua de Signos Española, vamos a tener intérprete de Lengua de Señas Colombiana acá en el auditorio, para que la puedan ver a ella también. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Me ven bien? ¿Nos vemos? Encantadísima. Como siempre, Colombia y España, muy muy unidos de siempre, históricamente, vosotros lo sabéis. Bien, yo soy María Luz, este es mi signo, trabajo en el TENELSE, en el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos. Voy a dejar signos internacionales y voy a intervenir en Lengua de Signos Española. No os preocupéis, porque vosotros tenéis la lengua de signos colombiana y a mí me va a interpretar en español mi compañera. Muchas gracias a FENASCOL por la invitación, porque yo creo que este congreso lo hacéis cada cuatro años, ¿verdad? También en España. En España, el tejido asociativo de personas sordas también organiza su propio congreso cada cuatro años. Yo creo que vivimos una situación muy parecida. Nos une el amor por la lengua, la cultura, la identidad como comunidad. Nos une que nos desarrollamos gracias al tejido asociativo. Aquí en España, la Confederación Estatal de Personas Sordas organiza el año que viene el octavo congreso, con lo cual estamos muy, 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 muy parecidos. Mañana es un día grande. Mañana, como sabéis, es 23 de septiembre. Y creo que celebráis también el Día de la Lengua de Signos colombiana, además del Día Internacional de las Lenguas de Signos en el mundo. Aquí en España, el Día Nacional de las Lenguas de Signos se celebra todos los años el 14 de junio. ¿Y por qué elegimos el 14 de junio para la celebración del Día Nacional de la Lengua de Signos española? Pues se hace en conmemoración de la inauguración o de la puesta en marcha de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Veo que tenéis preparados bastantes temas interesantes para este congreso. Y bueno, yo creo que el trabajo que yo voy a exponer ahora, que tiene mucho que ver con la planeación lingüística, me parece que nos sirve para poder empoderarnos y poder avanzar en esta lucha. Y sobre todo, me siento muy contenta de poder contribuir con vosotros y poder compartir con nosotros este trabajo. Efectivamente, vamos a dedicarnos a planificación y política lingüística o planeación y política lingüística. Si yo signo PPL, me estoy refiriendo a estos dos conceptos a la vez. ¿Sí? Sí, sí hay algún. Bueno, listos. Ya podemos iniciar. ¿Fue necesario ajustar unas situaciones técnicas? Ustedes saben que el COVID nos ha traído la virtualidad y en este momento ha sido para bien, porque podemos conectarnos con personas desde otro continente. Así que podemos empezar. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Empezamos? ¿Empiezo de nuevo? Buenas tardes, Colombia. Aquí, buenas noches, ya. Este es mi signo. Soy Mariluz. En primer lugar, insisto en lo feliz que me siento, la encantada que estoy de poder estar aquí con vosotros, porque nos une mucho tiempo, mucha historia conjunta entre Colombia y España y con lo que se refiere a la lengua de signos. Y en especial, trabajar por la planificación lingüística de todo corazón. Muchísimas gracias. Sé que es vuestro octavo congreso, algo que aplaudo. Aquí en España también organizamos un congreso parecido en la Confederación Estatal de Personas Sordas y se celebra cada cuatro años. Y casualmente, el año que viene, celebramos también el octavo congreso. Aquí las personas sordas se reúnen y se reflexiona sobre temas que nos son de especial interés, como allí en Colombia ahora. Sabemos que mañana es un día grande, que celebráis vosotros el Día Nacional de la Lengua de Signos Colombiana, que hacéis coincidir con el Día Internacional de las Lenguas de Signos en el mundo. Aquí en España también celebramos el Día Nacional de la Lengua de Signos Española, pero lo celebramos el 14 de junio. Lo celebramos el 14 de junio porque es cuando se constituye la Confederación Estatal de Personas Sordas. Con lo cual, cuando se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos, también se conmemora el tejido asociativo de personas sordas en la entidad de la Confederación Estatal de Personas Sordas. ¿Vamos bien? ¿Continúo? ¿Los intérpretes bien? ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Bueno, os voy a contar un poco que aquí en España tienen reconocidos dos lenguas de signos. La lengua de signos española en todo el territorio español y la lengua de signos catalana en un territorio más pequeñito dentro de España. En el año 2007 se aprueba la Ley 27-2007 que reconoce ambas lenguas en el territorio español. Y después, y gracias a esta ley, fruto del activismo de las personas sordas, se van produciendo la generación de otro marco normativo. ¿Vale? No sé si conocéis, en España hay una franja que es Andalucía, en el sur de España, y ahí contaron con su propia ley de lengua de signos, pero solamente para el territorio de Andalucía. También es una ley bastante importante porque tiene el rango de ley y se pueden... Es que yo creo que el problema se están diciendo que falta la intérprete. Yo paro en el chat. Bien. Con estas tres leyes que acabo de apuntar, también tenemos que pensar que estamos hablando de que no es el máximo representación del marco normativo. Aquí en España tenemos la Constitución. La Constitución es el marco normativo superior de toda España, pero luego España está dividida por comunidades autónomas. ¿Vale? Hay 17 comunidades autónomas que tienen su propio gobierno también. Y en ellos, la máxima figura normativa se llama Estatutos de Autonomía. Es como la ley principal de la Constitución en España, pero en las comunidades autónomas tienen sus estatutos. Y también en estos Estatutos de Autonomía tenemos recogida la realidad de la lengua de signos española en ocho estatutos de los 17 de España. La confederación estatal de personas sordas, igual que Cenas-Col. Es importante que veamos cómo estamos relacionados ambas entidades, el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos y la Confederación Estatal de Personas Sordas. La Confederación Estatal de Personas Sordas es una entidad principal y a la cabeza de la representación de las personas sordas en España. Y lo mismo que he dicho que España se organiza por comunidades autónomas, la Confederación Estatal de Personas Sordas también se organiza por distintas federaciones de personas sordas que representan a las distintas autonomías. Y luego de estas federaciones, aglutinan a distintas asociaciones locales. Somos muchas. Somos más de 118 asociaciones locales y 18 federaciones autonómicas. Todo esto conforma un tejido asociativo que sigue luchando por la representación de las personas sordas y por la defensa de sus intereses y defensa de sus derechos. La Confederación Estatal de Personas Sordas es la que funda la fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Ahora bien, esta fundación no tiene un carácter de representación, sino que es más bien de carácter técnico. Ahí se hacen documentos, informes, se elaboran materiales, se organizan grupos de trabajo, se ofrecen servicios de intérprete, servicios de videointerpretación, bueno, un sinfín de carteras, una cartera muy extensa de servicios. ¿Vale? Desde que se aprobó la ley 27-2007, que os he dicho antes, en esa ley ya se insta para que se forme un centro de titularidad pública, quiero decir que dependa del gobierno, pero que se ocupe de velar, promover, difundir y apoyar la lengua de signos española. Ese es el centro de normalización lingüística de la lengua de signos española. Aunque la ley se aprobara en el 2007, no es hasta el 2011 que se constituye este centro y se encarga a la fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas su gestión. Quiere decir que el centro que yo dirijo es un centro de titularidad pública, pertenecemos al gobierno, pero la actividad del RANELSE, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos, está gestionada por las manos de las personas sordas a través de la Fundación CNS. Son las personas sordas las que rigen y las que dirigen, las que hacen posible la actividad del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos. Continuamos. Cuando hablamos de PPL, que ya os dije que me refiero cuando hablo de PPL, de Planeación y Política Lingüística o Planificación y Política Lingüística, porque a veces hacemos acciones que solo tienen que ver con la política y otras acciones que tienen que ver con la planificación, pero realmente son dos cuestiones que van muy ligadas. Por eso nosotros hablamos de PPL, pero tened en cuenta que cuando hablamos de PPL hablamos de Planeación y de Política. Como veis en la diapositiva, estamos hablando de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado de la flecha, lo que indica es la situación 1, la situación que está mal, que se percibe vulnerabilidad, se percibe una situación mala con respecto de la lengua de signos, y la otra flecha, la que está marcada con una S2, es la situación a la que queremos llegar, la situación a la que la comunidad usuaria de la lengua quiere llegar, una situación en la que no exista esta vulnerabilidad. Todo lo que tenemos que hacer para pasar de la situación 1 a la situación 2 es lo que se tiene que organizar en política y planificación lingüística. Y para pasar de una situación mala a la situación deseada, tenemos que hacer un sinfín de acciones o de medidas o de actividades para que se revierta esta situación, para que la lengua de signos sea poderosa, para que la situación de la lengua de signos con respecto de otras lenguas estén en igualdad. Pero para eso tenemos que identificar los factores que intervienen en esta situación que queremos revertir, las fuerzas, las políticas, las ideologías, las perspectivas, incluso los factores económicos que están incidiendo en esta situación que queremos mejorar. Como sabéis, en el mundo contamos con una infinidad de lenguas y todas, todas, a lo largo de la historia, han sido producto de cierta planificación y política lingüística, a veces de una manera más improvisada y otras más organizada y planificada. Pero realmente, cuando hablamos de política y planificación lingüística como disciplina, tenemos que pensar que nos tenemos que retrotraer solamente hace 60 años, porque todo este trabajo de reflexión, de investigación contrastivo entre unas y otras lenguas es fruto de una ciencia que realmente no es muy antigua. Antes hablábamos o con carácter tradicional cuando intervenimos en las lenguas se habla de que se interviene o en el corpus o en su estatus. Cuando hablamos de que una lengua es débil, casi siempre estamos pensando que tenemos que vestir a la lengua, tenemos que arreglar a la lengua y entonces la gente piensa solamente en hacer diccionarios, en hacer gramáticas, en ampliar la actividad investigadora, es un poco intervenir en la vestimenta, ¿vale? Pero luego tenemos que intervenir en la difusión, quiero decir, no vale con hacer una gramática, luego la gramática tiene que revertir en la educación de los niños sordos, en la formación de los intérpretes, en otros ámbitos de la sociedad que si no se intervienen en esos ámbitos tampoco tiene mucho sentido intervenir solamente en el otro ámbito. Entonces, ¿cómo hemos pasado de intervenir solo en el corpus para intervenir también en el estatus es fruto de un devenir histórico y de una tradición en PPL? ¿Qué es lo que sordos? Por eso, hablamos de planificación y de política lingüística y hablamos de distintos modelos de PPL en el mundo. Hay algunos que solo se centran en administraciones públicas, otros en educación, otros en legislación, pero es muy importante con respecto a la situación de las personas sordas que tengamos en cuenta el peso que tienen las referencias normativas, las legislativas, porque en estas referencias normativas podemos encontrar cómo se habla de la lengua, cómo esta lengua interviene o aparece en estas referencias en posiciones de desventaja o en posiciones que la colocan en situaciones desfavorables con respecto a otras lenguas. Y son estas situaciones desfavorables las que tienen que revertirse, las que tienen que solucionarse. Y para que se puedan solucionar, para que podamos alcanzar la igualdad o la equidad con otras lenguas es para lo que se establecen las políticas y planificaciones lingüísticas. Y esto no ocurre solo en un solo país o con respecto de una lengua, sino que ocurre en todo el mundo con respecto de muchas lenguas. Y es un proceso realmente interesante. Como os he dicho, tradicionalmente, las PPL se han centrado en el corpus. Pero ahora se habla también del estatus, de la normalización, de la difusión de todo ese corpus. Ahora, desde hace muy poquito ha aparecido otra tercera línea de intervención que viene a superar las otras dos anteriores. y es planificar también la adquisición. Son intervenir en las políticas educativas o políticas lingüísticas, reciben bastantes nombres, pero en esta tercera pata o en esta tercera perspectiva de la PPL es muy importante y se tiene que considerar con carácter propio. Entonces, tendríamos actuar frente al estatus, al corpus y en la adquisición. Y esto quiere decir cómo se organiza la enseñanza o la adquisición de la lengua en el sistema educativo. ¿Cómo la vamos a enseñar? ¿Quién la va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Hacia qué tipo de alumnos vamos a dirigir la enseñanza de esta lengua? ¿Cuál sería el perfil de los profesores que se ocupan de enseñar esta lengua? ¿Es tal la relevancia de la cantidad de aspectos que hay que considerar que por eso hemos entendido que esto es una otra perspectiva separada de la del corpus y la del estatus? Pero vamos más allá. Ahora tenemos una cuarta dimensión de las PPL y es la que tiene que ver con las políticas familiares. Esta última perspectiva es la que actúa con respecto de las lenguas, de cómo funcionan las lenguas en las familias. Nosotros sabemos que la mayoría de las personas sordas nacen en familias oyentes. ¿Vamos bien? La técnica es que... ¿Sí? ¿Sí? Vale. Cuando hablamos de PPL ya os he contado la visión tradicional que es la del corpus, la del estatus y la de la educación y ahora está la de familias. Y todo esto se hace para poder solucionar la lengua o bien actuamos solamente en la lengua y nos olvidamos del resto, gramáticas, diccionarios. Si queremos hablar de normalización entonces hacemos diccionarios, hacemos gramáticas y nos preocupamos más por ese aspecto más formal. Es un poco lo que intento reflejar con esta diapositiva en la que están estos cirujanos operando. Antiguamente se entendía la PPL como esto, como algo que hay que extirpar, operar, sin olvidarse del contexto, de la situación. Nadie pensaba en el entorno, todo el mundo intentaba buscar una cosa en concreta, la gramática, el diccionario y nos hemos dado cuenta que eso por sí solo no funciona. Es importante que entendamos que la lengua es un constructo con debilidades y fortalezas pero que atañe a todo el contexto. Tenemos que analizar el contexto de su globalidad. En la década de los años 80 vemos como el concepto de PPL abarca ya a los contextos, a la parte sociocultural, a la parte histórica, a la parte que va más allá de analizar la lengua como un concepto aislado. una cebolla. Bueno, me acabéis terminado de comer. ¿Y qué tendrá que ver esto de la cebolla con la política y la planificación lingüística? Como veis, la cebolla se subdivide en muchas capas. ¿Ves las distintas capas? ¿Y qué quiero decir con esta metáfora visual? Pues que esto es el nuevo enfoque de la política y la planificación lingüística. Si realmente queremos garantizar el éxito de la política y la planificación lingüística, si queremos usar estas PPL para poder resolver las situaciones que se han detectado, no podemos quedarnos solamente en la imagen externa de la cebolla. Tenemos que intervenir en la comunidad, en las personas, en los contextos, en la... Entonces, tenemos que ir profundizando capa por capa de la parte más externa a la parte más interna. Incluso deberíamos llegar a la parte de la ideología de las personas que usan o ven determinada lengua. Por estas razones, los expertos en PPL desde los años 80 se han querido mejorar la situación que venían desarrollando hasta los años 80 porque realmente veían que todo el trabajo que se venía realizando le faltaba algo, había que completarlo y toda esta preocupación y esta reflexión al final acaba derivando en una cuestión fundamental y es cómo se ejerce el poder de una otra lengua. Cómo las lenguas poderosas intentan intervenir en las otras lenguas que tienen poco poder. En esta relación de poderes en los que se centra hoy en día la PPL. por eso hablamos de lenguas minoritarias y de la importancia que tienen estas lenguas en la perspectiva global de la humanidad. Por eso ahora se habla cuando hablamos de PPL de ecolingüística hablamos de derechos lingüísticos y hablamos de política lingüística crítica. Como veis hemos evolucionado mucho desde aquellas antiguas políticas lingüísticas que solo ejercían trabajo en el campus en el corpus o de una lengua en la gramática en los diccionarios. La política de la planificación lingüística es muchísimo más que hacer un diccionario o exigir que se difunda un diccionario o una gramática. Y efectivamente tenemos que actuar en todas las capas tenemos que actuar en un nivel micro y también en un nivel macro. Tenemos que ir de lo local a lo global de la comunidad al individuo y ver la lengua como un todo como algo que influye en el contexto sociocultural político económico y también en la perspectiva ideológica hoy en día la política y la planificación lingüística está muy ligada al análisis del discurso en la que entienden que la lengua tiene un uso en un contexto determinado que a partir de la lengua se pueden ver situaciones en las que hay un ejercicio de poder en la que hay distintas ideologías que están influyendo y que si no somos conscientes de esta influencia ideológica no podemos resolver las situaciones de disparidad entre lenguas la ideología influye necesariamente en estas relaciones de poder que existe entre las lenguas mayoritarias y las lenguas minoritarias entre las lenguas orales y las lenguas asignadas pero todo es muchas veces podemos ejemplificar esta causa de esta disparidad de poderes en una cuestión ideológica y esto quiere decir que la ideología al final acaba influyendo en la lengua y viceversa que entendemos o que concebimos con respecto de la lengua esa serie de conceptos y de reflexiones que se hacen de la lengua es lo que nosotros llamamos ideología lingüística cuando hablamos de relaciones de poder y de lenguas estamos hablando de relaciones contrapuestas veis que está una lengua una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo hay una relación de poderes entre las lenguas débiles y las lenguas fuertes entre las lenguas minoritarias y las lenguas minorizadas entre las lenguas que minorizan y las lenguas que sufren la minorización y es muy importante observar esta relación de poderes en todos y cada uno de los contextos en la educación en la sociedad en la política y tenemos que centrar nuestros esfuerzos en paliar la situación de minorización tenemos que activar estrategias o poner en marcha acciones y programas que reviertan esta situación de minorización para poder compensar la desigualdad que se establece y alcanzar ese deseado equilibrio entre ambas lenguas bien y y por qué esta metáfora con las gafas porque parece que cuando nos ponemos las gafas lo vemos todo más claro verdad pues esto en realidad es lo que hace la política y la planificación lingüística coge la realidad y la disección en distintas capas de la cebolla y coge las gafas para poder ver y ser conscientes de las distintas ideologías y de cómo estos prejuicios o estereotipos influyen en cómo abordamos la lengua por eso es importante tener en cuenta la ideología porque las distintas ideologías tienen mucho que ver influyen mucho en la política y planificación lingüística depende muy mucho de cómo con qué gafas estemos observando la realidad para poder fijarnos en una o en otro aspecto como bien he dicho varias veces la política y la planificación lingüística ha evolucionado desde sus inicios hasta ahora ahora hablamos de política y planificación lingüística crítica defensa de los derechos lingüísticos derecho todo este margen todo este contexto que os he expuesto tiene mucho que ver con las lenguas de signos la política y la planificación lingüística funciona de manera muy similar y con distintas discrepancias en el resto del mundo porque son situaciones distintas hay expertos en política y planificación lingüística que estudian estos procesos a nivel global como se interviene en la lengua en el ámbito educativo para mejorar la adquisición como se interviene en los marcos normativos y legislativos para mejorar la situación en la que están las lenguas como este reconocimiento legal tiene una influencia determinante en la lengua y por supuesto en la comunidad usuaria de esta lengua en lo que todos coinciden precisamente es en que hay factores que nos unen a las distintas políticas y planificaciones lingüísticas hoy en día todo el mundo la mayoría de las investigaciones y de las acciones en PPL centran sus esfuerzos en políticas educativas porque además no solo los que estudian y elaboran políticas y planificaciones lingüísticas tienen un eje fundamental en estas políticas es que también es importante entender quienes desarrollan las políticas lingüísticas de una determinada lengua en un país todo este devenir de estudio y de ciencia en política y planificación lingüística ha desembocado en una seria preocupación por cómo las ideologías lingüísticas acaban categorizando las realidades de las lenguas casi siempre hablamos de una eterna dicotomía entre las con lo que respecta a las personas sordas porque por ejemplo entender a las personas sordas como personas con discapacidad o entender a las personas sordas como usuarias de una determinada lengua esto va a influir necesariamente en las políticas y planificaciones lingüísticas que se va a hacer con respecto de la lengua si vemos a las personas sordas como personas con discapacidad la referencia legal va a ser una que si la vemos desde un punto de vista que tiene que ver con los derechos lingüísticos todo esta como vemos es la ideología la que va a influir en cómo se va a abordar la lengua en el marco normativo en la educación en las familias por eso es muy importante que cada vez haya más investigaciones y más estudios de carácter etnográfico quiero decir que sean las propias personas sordas las que lideren estos procesos de estudio y de análisis con respecto de sus comunidades y de sus lenguas hasta ahora la visión ha sido externa han sido otros académicos científicos personas que no tienen que ver con la comunidad de personas sordas las que han hecho un análisis y una prospección de la situación de las lenguas asignadas en las comunidades sin embargo tenemos que apostar por estudios de carácter etnográfico quiero decir que sean estudios que partan de la propia comunidad usuaria de la lengua los que realmente dirijan estos estudios y estas aproximaciones científicas con con respecto a este análisis y la importancia de examinar las ideologías para saber cómo se conceptualizan las lenguas que se entiende por las lenguas y cómo esto impacta en el diseño de políticas y planificaciones lingüísticas es muy importante entender que todo es tan franca evolución el tiempo influye en cómo abordamos la política y la planificación lingüística pero también los contextos geográficos y las relaciones de poder entre lenguas y entre comunidades de ahí el audismo es fundamental tenerlo en cuenta o la marginación que se ha hecho con respecto de las personas con discapacidad y en nuestra situación el fonocentrismo centrar todo el estudio y el análisis de las lenguas asignadas desde una perspectiva fonocentrista va a tener unas consecuencias que no serían las mismas si estamos estudiando esta lengua desde otra perspectiva bien vale bueno de ideologías se ha hablado mucho y se ha escrito mucho y yo en el poco tiempo que me dan para esta intervención es muy difícil profundizar en este aspecto necesitaría una semana de debate y de reflexión y de análisis para poder identificar las ideologías que subyacen en determinados contextos como por ejemplo el de Colombia pero sí es importante que tengamos en cuenta que hay muchos trabajos en esta línea y que además están liderados por personas sordas como veis en la diapositiva tenemos dos personas que han sido muy relevantes en este sentido para poder identificar las distintas ideologías que han influido en las políticas y planificaciones lingüísticas con respecto de las lenguas asignadas la señora que veis arriba la mujer que veis arriba es una antropóloga sorda es Anies ¿vale? Anies Custer es una gran investigadora de este contexto y la persona que está abajo es Joe Murray que seguro que lo conocéis porque es el actual presidente de la Federación Mundial de Personas Sordas y también desarrolla gran parte de su trabajo en lo que se refiere a las ideologías sobre todo en el death game y en el audismo y cómo esto ha tenido influencia en los discursos que actualmente se sostienen con respecto de las lenguas asignadas solo a título de detalle me gustaría lanzar esto porque es un trabajo en el que ha centrado su en el que centra su intervención en cómo la dicotomía esta manera de categorizar a las personas sordas desde un punto de vista de la discapacidad o desde un punto de vista de usuarios de una lengua minoritaria y minorizada influye en las políticas y planificaciones lingüísticas de las lenguas asignadas tenemos que buscar el equilibrio tenemos que intentar que no sea más superior la visión de la discapacidad con respecto de las lenguas minoritarias por eso las personas sordas tienen que dedicar competencias recursos en gestionar sus políticas lingüísticas para de una manera intersectorial para que una manera entre distintas disciplinas y distintas maneras de vivir la condición de ser sordo podamos desarrollar políticas y planificaciones lingüísticas que reviertan en una situación de equilibrio con respecto de las lenguas asignadas con respecto a los factores básicos que coinciden todas las políticas y planificaciones lingüísticas con respecto de las lenguas asignadas en el mundo se han identificado tres pilares fundamentales por un lado el reconocimiento de la lengua de signos reconocimiento y uso de la lengua de signos por otro lado la educación bilingüe y bicultural y finalmente las políticas en accesibilidad entendiendo todos los servicios y todos los efectos que tienen estas políticas con respecto de la comunidad sorda ¿Qué vale por fin aterrizando la situación que nos ha traído aquí que es la situación española y un poco para que entendáis la actividad o el trabajo que desarrollamos desde el centro de normalización lingüística de la lengua de signos tenemos que entender que hasta que llegamos al CENELSE es fruto esta constitución del centro es fruto del trabajo llevado a cabo por la lucha del tejido asociativo y prácticamente esta evolución que hemos vivido en España es muy parecida a otros países de nuestro entorno todo comienza con una movilización de las personas sordas cuando empiezan a tomar conciencia del valor y de la importancia de su lengua que hasta ese momento ha estado prohibida o limitada todo este trabajo que parte de esta toma de conciencia del movimiento asociativo y de la presión que han ejercido con los gobiernos es lo que ha propiciado los cambios legislativos y en España la constitución del centro de normalización lingüística de la lengua de signos pero con todo y con eso aunque vemos que efectivamente hemos avanzado mucho tenemos que ser conscientes de la situación de vulnerabilidad con la que se encuentra en la lengua de signos con esa situación desequilibrada de poder que existe entre la lengua oral las lenguas orales y las lenguas signadas pero también es verdad que cada contexto que cada momento que en cada situación requiere unas medidas de PPL distintas yo me estoy centrando ahora mismo en planificación y política lingüística porque trabajo y literatura con respecto a esta acción en lengua de signos española y lengua de signos catalana hay mucha pero hoy en día me voy a centrar en esta intervención en lo que tiene que ver solamente en la política de planificación lingüística desde que se toma desde que la comunidad sorda a través de su tejido asociativo empieza a tomar conciencia de la importancia de abordar estas cuestiones porque sin este despertar sin esta conciencia de la comunidad es muy difícil avanzar en políticas y planificaciones lingüísticas en españa es en el 2001 en este primer congreso que se da este despertar de la comunidad que se empieza a tomar conciencia de la importancia de desarrollar ppl un año después el año 2002 la confederación estatal de personas sordas organiza su congreso igual que el que estáis celebrando ahora mismo en colombia que lleváis por la octava edición en españa en ese año en el año 2002 estaban celebrando el tercer congreso estatal de la confederación estatal de personas sordas y uno de los temas que se abordó precisamente fue la necesidad de desarrollar y de diseñar políticas que tenían que ver con la planificación lingüística en estos congresos participan alrededor de 400 congresistas 400 personas sordas que en un texto de debate y de reflexión consiguen proponer la primera o el primer esbozo de planificación lingüística estamos hablando de hace 20 años en esta primera propuesta se centraron mucho más en el corpus y en el estatus como os he dicho al principio había acciones que incidían directamente en el corpus de la lengua en los escenarios las gramáticas y otras acciones que incidían en el estatus de la lengua pero estamos hablando de en el año 2002 aún no contábamos con una ley que reconociera las lenguas de signos en España ¿sí? el siguiente congreso de la confederación que ya estaríamos en el cuarto congreso y se desarrolla en el año 2006 en otra localidad de España en León un poco de Madrid a León está no sé 300 kilómetros ahí otra vez se dan cita 400 personas sordas porque es costumbre de la confederación estatal de personas sordas desarrollar sus congresos en colaboración con la federación autonómica con distintas federaciones autonómicas cada congreso en una comunidad distinta y en esta ocasión en el 2006 el lema era bien ¿y ahora qué? porque efectivamente estamos hablando del 2006 y la ley que reconoce las lenguas de signos se aprueba en el 2007 pero ya en el 2006 sabíamos que está conocíamos el texto que iba a tener la ley que va a reconocer nuestras lenguas de signos por eso el lema de este congreso es vale ahora tenemos la ley ¿y ahora qué? y en ese congreso se entendía que efectivamente la política y la planificación lingüística como ya se había visto en el congreso anterior eran importantes y era importante contar con una ley y ahora íbamos a tener la ley y entonces a partir de ahora ¿qué teníamos que hacer? en ese congreso se abordaron distintas acciones y medidas que tenían que ver o bien con el colectivo de servicios de interpretación o bien con la educación bilingüe y bicultural o bien con los servicios de accesibilidad se abordaron distintos contextos que tenían que ver con la presencia y el reconocimiento de las lenguas de signos en España bien en el 2007 como digo se aprueba la ley la ley que reconoce las lenguas de signos en España y es en esa ley en la que se obliga al gobierno a constituir un centro de titularidad pública que se encargara de velar de investigar de promover de defender de difundir y de proteger el buen uso de la lengua de signos española eso es lo que dice el texto legal se aprueba en el 2007 y no es hasta el 2011 que se aprueba un real decreto esto es un rango legal inferior al de ley y con este real decreto se pone en marcha el centro de normalización lingüística de la lengua de signos con distintas líneas de actuación y de intervención con respecto a la calidad el fomento la difusión y los derechos lingüísticos de las personas sordas el trabajo que desarrollamos en el CENELSE es muy polivalente es un equipo formado con distintos profesionales sordos y oyentes con un perfil diferenciado documentalistas intérpretes expertos en la lengua especialistas en la lengua y no puedo resumir el trabajo que se realiza desde este centro ahora bien si os puedo plantear las cuatro líneas de intervención y sobre todo y recalcar que nunca trabajamos al margen de la comunidad signante el CENELSE se debe y trabaja por y para la comunidad signante destaco del trabajo que venimos desarrollando en el CENELSE este proyecto que estáis viendo que es el corpus de la lengua de signos española el corlese este es el signo corlese es una manera de abreviar corpus y lengua de signos ahí está corlese corlese es un proyecto que cada vez está tomando más envergadura y se trata de anotar y de grabar distintas situaciones comunicativas en lengua de signos española es un proyecto bastante importante que en colaboración con las entidades que conforman el tejido asociativo vamos tomando muestras de la lengua para luego poderlas anotar y etiquetar esto que estoy diseñando a continuación es un proyecto que acaba de salir prácticamente es gram lc que es la gramática de la lengua de signos y también el signo conjuga ambas ideas gram lc gramática del centro de normalización lingüística de la lengua de signos gram lc ese es el signo del proyecto vale acabamos de empezar este año con este proyecto y se trata de hacer un análisis y una búsqueda de distintos materiales y literatura que tenga que ver con la gramática de la lengua de signos es un proyecto que se va a nutrir de las grabaciones del corpus bueno otra de las importantes acciones que llevamos a cabo en el cenelce es esta revista es una revista de carácter científico llevamos por el número 4 es con carácter anual y es una revista que se puede contribuir a la misma no solo con textos escritos también con textos signados y yo sé que aquí en vuestro en vuestro en vuestro entorno contáis con revistas parecidas como veis aquí una parte importante del cenelce es la elaboración la programación de congresos el congreso del cenelce se desarrolla cada dos años este año nos toca otra edición de nuestro congreso os podéis conectar es gratuito se va a retransmitir por streaming el congreso de este año y luego pues no sé tenemos distintos servicios por ejemplo la biblioteca virtual en la que podéis acceder a distinta documentación y bibliografía porque tenemos un fondo muy importante que tiene que ver con las lenguas de signos no solo con la lengua de signos española sino con la lengua de signos con carácter global y con las comunidades sordas he elegido las distintas acciones que tienen que ver con nuestra con nuestra actividad vale pero también he querido destacar una parte importante de nuestro trabajo que es el que tiene que ver con el valor estratégico de la planificación o la política lingüística cuando nosotros vamos a desarrollar la estrategia del CENELSE en la intervención con respecto de la lengua elaboramos primero un análisis de la situación elaboramos este segundo informe con una herramienta de la UNESCO que se llama intenta escalar la vitalidad de la lengua cuánto de enferma o cuánto de saludable está la lengua de signos española para poder valorar la escala de vitalidad de la lengua de signos española se hace en distintos ámbitos como veis en la diapositiva universidad documentación actitudes de la comunidad y luego tienen un número que le siguen uno dos cinco cuatro esto es un análisis que en una de una manera visual y global nos dice que cuáles son los contextos en los que hace más falta intervenir y esto nos va indicando el camino que vamos a tener que seguir si tenemos que hablar de un trabajo con respecto de nuestros gobiernos y en qué ministerios dependiendo si estamos hablando del ministerio de educación o no si tenemos que intervenir en la en el empoderamiento de la comunidad signante si tenemos que intervenir en la universidad esto va a marcar la línea estratégica del CENELSE con esta otra diapositiva lo que he intentado traer un poco a este congreso es que para que podáis ver que distintas políticas y planificaciones lingüísticas han centrado sus esfuerzos en factores distintos por ejemplo hay políticas y planificaciones lingüísticas que consideran que el éxito o el fracaso de la PPL depende de la cantidad de referencias normativas en las que se puede se incluye a la lengua de signos otras políticas y planificaciones lingüísticas centran el éxito en cómo se incorpora la lengua de signos en las familias por ejemplo otras centran sus esfuerzos en las aptitudes lingüísticas en un empoderamiento de la lengua con respecto de otras lenguas de su entorno este empoderamiento lingüístico que es un concepto muy moderno pero es importante tenerlo en cuenta porque para poder desarrollar este empoderamiento lingüístico también tenemos que actuar con respecto de la ideología y es actuar en la lengua a la vez empoder a las personas sordas y un poco para concluir o en conclusión un poco para poder explicar la importancia de la política y la planificación lingüística entendiéndola como esta cebolla con distintas capas es muy importante que entendamos que la política y la planificación lingüística tiene que emanar del empoderamiento de sus comunidades ¿esto qué quiere decir? tenemos una situación en la que una lengua tiene más poder que otra tenemos una situación en la que hay un desequilibrio de poderes de una comunidad frente a otra con lo cual es muy importante desarrollar políticas que reviertan esta relación desequilibrada de poder también tenemos que intervenir en el discurso tenemos que intervenir en el discurso para poder colocar a la lengua de signos en la perspectiva o en el paraguas de otras lenguas del Estado un poco el empoderamiento y el fomento y la difusión que se hace con respecto de la lengua de signos como se hace con otras lenguas también es importante determinar qué ámbitos o qué contextos están especialmente imaginada vulnerada la lengua para poder intervenir en ellos con carácter prioritario por ejemplo la aparición de la lengua de signos en canales de televisión la aparición o la intervención de la lengua de signos en los gobiernos o en el diálogo social que hay entre las personas sordas y los gobiernos en un carácter interseccional que tenga mucho que ver con los derechos individuales de las personas sordas pero también con los derechos de las personas sordas como colectivo tenemos que saber conciliar y conjugar los derechos individuales con los derechos de la comunidad sin perder de vista el carácter de la diversidad humana y ya un poco para cerrar mi intervención rescato estas palabras de esta persona que realmente es muy importante aquí en España o lo fue ha fallecido hace poco es una gran autoridad con respecto de la lengua de signos y muy muy querida por las personas sordas porque él también desarrolló un gran cariño hacia las personas sordas y él siempre decía que efectivamente las lenguas de signos eran débiles y estaban en situación de vulnerabilidad y también eran minorizadas pero daba igual porque a pesar de tener todo esto en contra a pesar de no tener políticas o planificaciones lingüísticas la lengua de signos sigue subsistiendo sigue viviendo porque es una lengua de cultura y esto qué quiere decir que para las personas sordas las lenguas de signos son insustituibles no se puede sustituir por otra lengua y esto que en principio podría parecer una lengua vulnerable le ha dado la fortaleza suficiente para poder sobrevivir hasta ahora y nada más muchísimas gracias bueno pues aplausos también para María Luz y su presentación directora del centro de normalización lingüística de la lengua de signos española y cómo nos habló acerca de la planificación lingüística del corpus y todo lo que ya sucedió allí en España lo que viene hacia adelante el compromiso de trabajo que tienen allí y también una reflexión que nos queda también para nosotros acá en Colombia Daniela claro que sí y pues para nosotros todo lo que vimos en esta conferencia es para reflexionar y pensar en nuestra experiencia en la situación que cada uno vive para poder aportar entonces ahora vamos a tener tres preguntas así es creo que también tenemos participación por Zoom ¿no? listo claro que sí entonces me dicen que tres personas desean participar en Zoom entonces para que por favor recuerden alzar la mano digital y también otras tres personas tres cuatro personas acá para que hagan la fila ¿no? recuerden por favor las personas que están en Zoom es que si ustedes no reciben la respuesta a su pregunta pues bueno vamos a tratar inicialmente darle respuesta a las preguntas que encontremos allí si no alcanzamos después las organizaremos y se les da la respuesta a través del correo de Fenascol entonces empecemos por favor las personas que deseen hacer sus preguntas pueden bajar aquí frente a la tarima ¿y qué te parece Daniela si vamos entonces primero con la persona en Zoom? ok entonces profesor Barreto puede dar su intervención listo perfecto gracias muchas gracias por tu ponencia la explicación fue realmente interesante con todo el proceso que se vive allá en España con todo el tema de ajustes lo que nos comentabas de la LL PPM con respecto a la planeación lingüística que realizan ustedes allá no sé de pronto cómo cómo se incentiva para que se pueda lograr una solución y una unidad en el trabajo con relación a esto porque realmente no sé a veces es muy complicado porque en algunas situaciones no gustan otras sí entonces para pensar cómo podemos solucionarlo y trabajar mancomunadamente para poder pues por ese objetivo de manera política social cultural para que le apuntemos y logremos llegar a lo que a lo que estamos buscando de manera normativa lingüística ¿ustedes cómo lo han hecho? esa es mi pregunta muchas gracias ¿qué estrategias han utilizado? muchas gracias ok entonces vamos a dar paso a la intérprete ¿te refieres a con respecto al gobierno? así mi seña es así ¿me puedes volver a preguntar? perdón ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la no estoy esperando si ya estaba la intérprete de lengua de sinos colombiana me imagino que sí que estarás allí ¿sí? ¿está todo bien? vale perfecto entonces ¿respondo? sí por favor perfecto lo que te viene con política y planificación lingüística evidentemente es algo muy extenso he intentado ser más concisa pero tenemos que pensar que todo el trabajo que es el el germen de todo este trabajo parte del tesón y del trabajo de las personas sordas de la mano de la confederación estatal de personas sordas de aquí en España en el año 2000 es cuando la confederación y todo el tejido asociativo de personas sordas se unen para poder activar un proceso en el que ejercían presión con respecto al gobierno de entonces y a las universidades y para que todos vieran la necesidad de aprobar una ley que reconociera la lengua de signos entonces es realmente un trabajo como tú dices mancomunidad pero liderado por la confederación estatal de personas sordas ahora desde que se aprobó la ley hasta que nació el centro de normalización y la lingüística de la lengua de signos también pasó tiempo y también tengo que decirte que todo este trabajo fue muy duro muy difícil había muchas entidades que tenían intereses contrapuestos a los de la comunidad sorda y muchas entidades que querían llevarse la gestión del centro de normalización sin ser de personas sordas por eso te digo que el mayor éxito es el trabajo de interlocución de la confederación estatal de personas sordas con el gobierno de aquel entonces y como se gestó un proceso de negociación muy largo en el tiempo y en ese proceso de negociación se tuvo que claudicar y ceder con respecto de algunas cuestiones que considerábamos importantes porque era muy importante además lidiar con las distintas ideologías y actitudes para que al final poner de acuerdo consensuar una mínima fórmula que pudiera plasmarse en el texto de la ley pero había líneas rojas que la comunidad signante tenía que ser la que se encargara de la gestión de su lengua y para que esto fuera posible para que realmente el gobierno pusiera en manos de las personas sordas el centro que iba a velar y promover la gestión de la lengua fue un trabajo muy duro bien gracias a ti bueno muy bien ya hecha la pregunta del profesor Barreto entonces viene la siguiente pregunta profesora Carvajal también entonces le pedimos que trate de ser lo más concreta posible también para tener una respuesta concreta igualmente tanto para los presenciales como para quienes están en Zoom mi pregunta es cortica acá en Colombia tenemos dos acá en Colombia tenemos dos leyes la 324 que es del 96 y encontramos la otra 282 8 982 perdón error de intérprete 982 es realmente es reciente la otra es viejita acá en Colombia pues es las normas que nos rigen pero no sé si es suficiente con esto no sé si esto sea suficiente con respecto al tema de planeación lingüística pues estoy totalmente de acuerdo con usted realmente es un tema que me apasiona pero la preocupación es fuerte y son dos situaciones importantes primero con respecto a los bebés sordos a los chiquitos sordos de en primera infancia qué pasa con estos niños sordos con respecto al tema de salud educativo cómo hacen todo el tema cómo se articula el tema de la educación porque realmente pues la lengua de señas no se les da en primera infancia es un vacío que ellos tienen ahí a nivel lingüístico y encontramos que inmediatamente se implantan porque pues no hay algún tipo de asesoría desde el bienestar familiar y no no se encuentra con ese apoyo ¿verdad? entonces el bienestar familiar no está articulado con la educación entonces realmente bases sólidas no encontramos con respecto a estos chiquitos y es un problema futuro porque ¿qué les espera? bueno esto por un lado por el otro el tema educativo el tema bilingüe el modelo bilingüe bicultural yo digo ok bilingüe bicultural con respecto a esto el tema de la inclusión y bilingüe bicultural es lo que creería yo que que es un sería como intercultural es necesario porque igual entendemos que en las instituciones en las instituciones educativas los chicos sordos y los chicos oyentes van por su lado pero o sea no realmente hace falta este contexto social y que exista una comunicación efectiva entre ellos que se comuniquen y que puedan tener este compartir intercultural que realmente digan bueno es necesario que se tenga este intercambio y no sé de pronto con tu experiencia en España que nos puedas decir estas dos situaciones realmente son preocupantes aquí en Colombia gracias muchas gracias por la pregunta porque efectivamente tiene mucho que ver con el discurso de la política y la planificación lingüística porque efectivamente antiguamente cuando se hablaba de política y planificación lingüística se intervenía solo en la lengua no se pensaba tanto en educación y en las familias y ahora realmente hay que pensar en todo pero hay expertos en política y planificación lingüística que consideran que el ámbito de la educación es clave es fundamental a la hora de desarrollar otras medidas que tengan que ver con la lengua es muy importante porque y por eso aparece como una tercera pata de la política y la planificación lingüística para darle la visibilidad que se merecen y con esto estamos hablando de qué pasa con estos niños sordos la política y la planificación lingüística considera que esto es fundamental que hay que abordar esta situación para poder garantizar la pervivencia y erradicar la vulnerabilidad de la lengua por eso es muy importante que en esta globalidad de la política se tomen medidas muy concretas que tengan que ver con esto de la transmisión familiar porque sabemos porque sabemos que las personas sordas nacen en familias oyentes y no hay esta transmisión de la lengua en las familias tiene que ser en las escuelas entonces es muy importante que en todas las esferas de la educación en la atención temprana en la escuela infantil se pongan en marcha estrategias que puedan conseguir que de forma paralela tanto la educación como las familias consideren que las lenguas de signos tengan cabida no podemos relegar la lengua de signos solamente a contexto de asociativos de personas es muy importante que la lengua de signos se tiene en la influencia en todas las escuelas y hay que ver yo también en el sentido continuo en que esta visión tiene que ser de interculturalidad la educación de la escuela es muy parecida a la educación es muy parecida entonces encontrar escuelas específicas ya nos dicen ya no hay centros específicos ahora están lo que hacen el espacio que se llama educación fundinada es espacios en los que hay espacios comunes para personas a algún lado o al lado o al lado o al lado o al lado pero espacios que estén propios a las personas sordas y a las personas específicas en estas escuelas de educación fundinada se cuenta con profesionales sordos un poco la figura del actor sordo o el especialista sordo que hacen de modelos de referencia de lengua de signos para los niños sordos porque es una manera de poder paliar la situación en la que viven porque viven de familias de niños en estas escuelas de educación fundinada tienen ambos modelos un profesor oyente que utiliza la lengua y un profesor sordo que utiliza la lengua de signos seguramente que esta posición se va a tener en cuenta también en la próxima reforma educativa porque como sabéis nuestra planificación lingüística se ha hecho desde hace muchos años entonces en estos tiempos hemos cambiado mucho y tenemos que poner el acento como tú muy bien dices en la educación y en las familias y otra vez insisto esto tiene mucho que ver con la ideología con cómo en las familias y en las escuelas se entiende que tienen que incorporarse las lenguas de signos Muy bien muchísimas gracias por la pregunta y también por la posterior respuesta creo que también hay una persona en Zoom que desea comartar verdad creo que es Sandra Borras Sandra puedes abrir tu cámara por favor hola hola ¿cómo están? me ven bien quisiera ver puedo iniciar si me están viendo verdad si me ves bien bueno muy bien ¿quién está haciendo la voz la voz por favor alguien me puede indicar quién está haciendo mi voz? un momento por favor ¿alguien me puede indicar? Omar Bustos aclaro que John Bor que está haciendo tu voz ah bueno muy bien dice Sandra Borras en relación en relación con tu ponencia veo que es muy interesante y viene muy como afinada a lo que queremos y de todos los temas quisiera extraer uno en particular cuando hablas del empoderamiento de las comunidades sordas esto es una gran reflexión para mí y yo creo que es una gran idea para Colombia en términos del estatus del prestigio de la lengua de señas y de cómo se toman las decisiones en torno a la planeación lingüística de tal manera que por supuesto las personas sordas podamos estar allí y podamos tener en nuestro país pues grandes avances y que de alguna manera no se quede nadie atrás y que haya un reconocimiento a todo el trabajo de igual forma con los intérpretes si vemos que vemos que también con los no, necesito aclaración de intérpretes perfecto entonces en términos del reconocimiento entonces bueno en relación con las comunidades sordas en efecto ya hablamos del estatus del corpus etcétera y en relación con con las decisiones que se deben tomar quienes las deben tomar debe ser la comunidad intérprete deben ser las personas personas sordas si quienes tienen el poder y la habilidad para tomar ese tipo de decisiones si por mucho tiempo y por muchos años hemos visto que en términos de reconocimiento ha habido como un decrecimiento si y de alguna manera necesitamos saber cómo poder fortalecer esto cuál es la relación entre un grupo poblacional o los intérpretes y el poder o el posicionamiento que tienen y las comunidades sordas gracias perfecto una pregunta muy 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 política y requiere una respuesta muy muy política e importante ¿quién toma las decisiones? en política y planificación lingüística hace muy poquito tiempo se hablaba de que la decisión la responsabilidad de tomar decisiones era de los lingüistas y luego era la comunidad la que decía si sí o si no ¿vale? pero los enfoques actuales de política y planificación lingüística de hoy en día son muy claros son la propia comunidad la que tiene la responsabilidad de tomar decisiones la comunidad tiene que estar lo suficientemente empoderada y temar las decisiones porque es su lengua es lo que les atañe les atañe en su vida en su cotidianidad y es la comunidad lingüística la que tiene que organizar encuentros la que tiene que organizar actividades de tal manera que puedan determinar cuáles son sus decisiones el empoderamiento lingüístico de las personas sordas es fundamental y es un paso previo para poder tomar decisiones luego ya se unirán otros colectivos en apoyo de la comunidad sorda para apoyarles para asesorarles para decidirles pero las decisiones y sobre todo en función de que determinados contextos tienen que partir de la comunidad sorda luego ya depende del contexto pues estamos hablando de economía que estamos hablando de educación que estamos hablando la política y la planificación lingüística entiende que hay situaciones que preocupan a las comunidades como lo que tiene que ver con la educación con la necesidad de materiales con la necesidad de formar intérpretes pero lo más importante es tener en cuenta que esto es indiscutiblemente materia de las personas sordas son las comunidades signantes las comunidades lingüísticas las que tienen que tomar estas decisiones con respecto a su corte decisiones que tienen que venir de la comunidad que tienen que presionar a los gobiernos para que se puedan tomar y que se tienen que tomar en interlocución que es decir la comunidad signante con el gobierno del país esa interlocución tiene que ser directamente liderada por las personas sordas pero es lógico porque si no impera la visión de la propia comunidad las decisiones que se toman no van a calar no van a tener éxito en política y planificación lingüística ya está más que demostrado que si las decisiones no parten de la propia comunidad esas políticas y planificaciones están abocadas al fracaso ¿sí? Bueno, muy bien ya tuvimos nuestra pregunta por Zoom viene una siguiente pregunta a cargo de la doctora Luz Mari acá en el auditorio Buenas tardes para todos Buenas tardes a María Luz Realmente soy una apasionada una apasionada por la planificación lingüística realmente aquí en Colombia hace dos años tenemos la ley 2049 que hace referencia a la planeación lingüística la conocen y ahí vamos con ella tratando de revisar todos los aspectos cuando cuando nos hace María Luz esta ponencia como comunidad nosotros decimos bueno aquí pasa totalmente lo contrario y me gustaría preguntarte no sé cuántos años llevas trabajando porque realmente quiero saber en corpus y en la adquisición también en el tema del estatus perdón el estándar y también con respecto al tema de a las actitudes lingüísticas yo quiero saber en esos cuatro aspectos desde España cuántos años han necesitado porque realmente aquí en Colombia dicen que son tres años y que se debe tener listo en tres años y realmente es que es imposible o sea tres años realmente no lo sé pero yo quisiera saber de pronto Luz somos tocallas yo también soy Luz quisiera saber cuántos años porque realmente el trabajo de ustedes en España yo quisiera saber cuántos años fueron necesarios para este trabajo esta es mi pregunta mucho 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 tiempo el trabajo en política y planificación lingüística son muchas acciones es muy difícil explicar con detalle todo el trabajo que venimos realizando la elaboración de diccionarios por ejemplo con los diccionarios llevamos muchísimos años en formación de intérpretes en la enseñanza de la lengua de signos imagínate que la primera vez en cursos de lengua de signos fue en los años 70 quiero decir la política y la planificación lingüística va tomando poco a poco envergadura y lo que se tiene que hacer es ir ajustando y reajustando en función de los contextos es muy importante tomar conciencia o por lo menos lo que la política y planificación lingüística entiende que arranca todo con esa pequeña con esa importancia toma de conciencia de la comunidad de la comunidad lingüística en España fue a partir de los 2000 esta inquietud y este problema porque si sabemos antiguamente las personas sordas no se planteaban estas cosas iban a los colegios específicos y luego iban a las asociaciones no veían esto de la comunidad o de la lengua como algo de lo que tuviera que tomarse conciencia en la medida en que empieza la lengua de signos a aparecer en televisión en la medida en que se necesitan profesionales para la interpretación en la medida que se necesita que la lengua de signos aparezca en los colegios es cuando las personas sordas empiezan a tomar conciencia empiezan a organizarse y empiezan a presionar a los gobiernos para que se vayan desarrollando las leyes pertinentes ya te digo que todo comienza con este despertar de la comunidad en la que la comunidad signante valora su lengua por encima de todo le preocupa el devenir de la lengua y le preocupa que su cultura se pueda atesorar por eso es muy importante en política y planificación lingüística hablarse dinámica no podemos hablar de una cosa que se empieza hoy se acaba mañana y ya está esto es un proceso continuo y continuado en el tiempo que va evolucionando en la medida en que van evolucionando las distintas situaciones evoluciona el concepto de la educación evoluciona las comunidades lingüísticas evoluciona las sociedades es verdad que cada vez contamos con mentalidades más abiertas hablamos de interculturalidad que hasta hace muy poco no se hablaba de estos conceptos en cultura y más que tengan que ver con la cultura de lengua del signo y todavía nos queda mucho en España también nos queda muchísimo por hacer has visto la diapositiva que te hablaba de la estrategia que tenemos que desarrollar has visto que hay ámbitos que están realmente mal hay ámbitos en los que hemos avanzado mucho pero hay otros que no hay contextos en los que no hemos avanzado tanto los avances tecnológicos los colegios en los que hay más lengua de signos los colegios en la universidad por eso es muy importante identificar en qué contextos hace falta que intervengamos con más o menos prioridad bueno muchísimas gracias María Luz por darnos todo este tiempo incluso allá en la madrugada española gracias por aceptar nuestra invitación y por la reflexión que nos dejas a todos nosotros frente a la planeación lingüística de la lengua de señas acá en Colombia tenemos también acá dentro de nuestros invitados a nuestro director general de la Federación Nacional de Sordos de Colombia que quisiera dar unas palabras también ¿me ven bien? ¿me estás viendo allí? Luz ¿me ves? ¿te ve? ah tengo que mirar acá ok necesito un retorno para poder ver ¿me ves bien Luz? un gran saludo y abrazo para ti qué lástima que no estés por acá yo tanto que te dije que pudieras estar aquí pero pues entiendo que no podías sí es verdad pero me tienes que avisar antes bueno quiero decirte Luz que bueno ante el hecho de que no puedas estar de manera presencial yo me voy a arrodillar para que ojalá en el mes de octubre ¿saben ustedes qué pasa en octubre? ¿qué fecha? ¿cuándo? a ver es el 11 de octubre recuerdan está el reconocimiento de la lengua de señas colombiana sus 26 años de reconocimiento esto se va a dar el 11 de octubre y estamos en lucha para precisamente seguir ahondando en este objetivo ¿sí? ¿cuál de los dos países tuvo el primer reconocimiento? fuimos nosotros los colombianos fue un logro colombiano este reconocimiento y pues luego estuvo España con ese reconocimiento de su lengua de señas su lengua de signos y tengo muy buenas noticias para los asistentes dado que Luz no puede asistir en este momento le he estado rogando que pueda venir en estos meses dado que tiene una gran agenda copada la solicitan mucho España mejor dicho se apropió de Luz y ha sido muy dura esta batalla pero entrando en diálogo hemos acordado que con el Ministerio de Cultura y FENASCOL en su acuerdo y nos han apoyado precisamente para que desde 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 el centro de normalización tenemos a una representante que se llama Mónica y ella vendrá esta es la seña de Mónica ¿verdad? eso ya está confirmado no va a estar de manera virtual se va a acercar va a venir a Bogotá y va a estar desde el 10 de octubre se quedará una semana en la ciudad capital para realizar talleres y encuentro nacional que ahora FENASCOL está analizando estamos pensándonos como un ejercicio híbrido tanto presencial y virtual durante esta semana lógicamente contaremos con esa participación presencial pero sé que muchos están algo cansados de que la capital sea el centro de eventos entonces no sé si quieran que sea en Pereira y que de malas con Bogotá ¿cuál es la mejor? que sea en Cartagena entonces en Cartagena en la costa ok bueno a ver bueno creo que vamos a pensarlo voy a seguir acordando con luz para que podamos tener la presencialidad el acompañamiento de esta persona para el mes de octubre y con tiempo disponible para centrarnos en la planeación lingüística realizar talleres y además vamos a invitar a un representante del gobierno que es el INSOR para que trabajemos de la mano y vamos a pensar también en invitar a la Universidad del Valle para que trabajemos unidos con este mismo objetivo de desarrollar crecer la comunidad sorda ¿estamos de acuerdo sí o no? bueno muy bien muchas gracias luz te mando un gran abrazo gracias sé que ustedes bueno no están de la madrugada pero son las 11 de la noche estamos bien un gran abrazo y mucha fuerza que estás muy bien luz recuerden en la semana de octubre será de este día que mencioné hasta el 14 del 10 al 14 de octubre María Luz muchísimas gracias por estar con nosotros Daniela muchísimas gracias María Luz por tu conferencia ya llegamos al final y seguimos con con nuestro programa aquí en el congreso en el congreso de elección de las personas sordas en